¿Hoy día se puede alquilar un apartamento por hora? ¿Sabes si es regular o es irregular? Pues no sé ahora mismo las características de cada uno de los establecimientos. Entiendo que... Son pisos, no son bajas comerciales ni nada, son viviendas. Pues deben de tenerlos con la licencia oportuna de actividad y si en esa licencia no se contempla ese tipo de alquiler, pues evidentemente estarán incumpliendo y es sancionable. ¿Y la ordenanza se podría regular eso de alguna forma específica? ¿Es decir, limitar ese alquiler por hora? Es que ya está regulado y si se está haciendo mal es sancionable. ¿Y dónde está regular? En la normativa urbanística municipal. Tú cuando abres cualquier tipo de local comercial o de actividad, la licencia se te otorga bajo unos criterios a cumplir. Si dentro de esos criterios no se establece ese tipo de alquiler, pues estás incumpliendo y es sancionable. ¿Y hasta ahora les ha llegado algún tipo de queja por este fenómeno? No. No. Por el alquiler por horas es la primera vez que me lo ponen encima de la mesa. Sí que nos ha llegado sobre todo de particulares, en viviendas, en edificios de vivienda. Sí, sí, pero no por alquiler por horas y para cuestiones que no están dentro de la legalidad. Sí, en tanto que por problemas de ruidos, de convivencia con vecinos, porque suben y bajan el ascensor muchas veces o mucha gente a la vez, pero no por lo que tú me estás comentando. Es que yo creo que eso no es turismo. Al final tú no alquilas por horas un establecimiento, un alojamiento y te vas. Al final ahí no estás haciendo turismo. Entiendo que turismo es el que viene, el que va a ver una obra de teatro, el que se va a cenar y al día siguiente se va a su casa. O pasa el día y llega por la mañana y se va por la noche y tiene una habitación durante todo un día. Hay mucho tipo de turismo en la ciudad de Alicante. Aquí contamos con muchos servicios, tanto turísticos, culturales, deportivos, que incluso de trabajo. ¿Esto se va a regular de alguna forma en la ordenanza? ¿Este fenómeno de poder adquirir un apartamento por horas, sería por días? A ver, de momento, hasta que no empecemos las mesas de trabajo y se pongan encima de la mesa todas esas preocupaciones, por ejemplo, eso sería uno de los casos. Pero independientemente de eso, ya existe una norma. Y si esos establecimientos no contemplan que se puedan adquirir las habitaciones por hora, se puede denunciar y la brigada urbanística tendrá que ir o la policía local y a requerirles que cumplan con lo establecido. Que lo que se esté haciendo o no, si está mal, no se puede hacer. Por lo tanto, es denunciable y sancionable.